Marta Lucía, ¿cuál es su pasatiempo favorito y cuál es el lugar favorito de su casa? Mi pasatiempo favorito los fines de semana cuando no estamos en este ajetreo político es salir a caminar. Me encanta caminar, caminamos muy bien con mi esposo, pero hagamos caminatas largas y pesadas, caminatas de 20 kilómetros en un día, un fin de semana 40, a veces 50 kilómetros, por supuesto también oír música, leer. Me gusta mucho estar en familia, realmente yo soy una persona más tranquilita, muy de familia. ¿El lugar favorito de su casa cuál es? Mi casa es sentarme en la sala a conversar con mi marido, el sitio favorito es la sala. A mí no me gusta mucho quedarme, por ejemplo, en el cuarto, hay gente que le encanta el cuarto, a mí me gusta la sala. Nuestra casa la hicimos hace 36 años, esa casa fue gracias a tener UPAC en esa época. Cuando la construimos pues estábamos muy recién casados y no teníamos los recursos para poder continuar la casa, entonces lo que hicimos fue dejar cerradas las habitaciones con un piso en cemento y pensamos, bueno, cuando tengamos hijos las vamos a tener, pero nos demoramos 8 años en tener hijos, entonces la casa se demoró 8 años con las habitaciones de los hijos en cemento. Ya cuando nació nuestra hija, entonces la casa pues la venimos terminando y la casa fue creciendo con el tiempo, a medida que crecía el bolsillo pues la fuimos agrandando. Al principio era una casa muy chiquita, como de 200 metros, pero ha ido agrandándose porque ya vimos ahí hace 36 años, tiene como 500. Mi esposo es un excelente arquitecto, pero además le gusta diseñar muebles. Buena parte del arte que hay en la casa también, él siempre le gustó apoyar pintores nuevos, artistas nuevos, de hecho hay esculturas que hizo él mismo. Bueno, casi toda la decoración ha sido de los muebles, ha diseñado él casi todos él. Gracias. 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 ¿Cómo va a mejorar la vivienda de los colombianos? Bueno, tenemos que lograr que aquí haya muchísimos más recursos para la adecuación de vivienda. Aquí hay muchas viviendas subnormales, sobre todo en el campo es preocupante realmente la calidad mínima de la vivienda y esa tiene que ser una política prioritaria tanto en lo que tiene que ver con el desarrollo rural como también obviamente la política de vivienda. Lo segundo es el tema acá del desarrollo urbano, ¿cómo lograr realmente entre otras cosas que haya una legislación nacional que dé una directriz sobre cómo deben ser los planes de ordenamiento territorial? Tenemos que lograr realmente recuperar muchos terrenos que son de propiedad de la nación para que se pueda densificar mucho más las ciudades y dentro de esa densificación pues solamente tratar de tener unidades familiares que de verdad mejoren la calidad de vida a los colombianos. En la vivienda de interés social me parece que es importante favorecer muchísimo más obviamente las mujeres que son cabeza de familia, las madres comunitarias, privilegiar de alguna manera a la mujer que está sola y también obviamente la vivienda por ejemplo para los soldados y policías, los que han prestado el servicio militar me parece que tiene que ser prioridad. Pero al común de los colombianos darle acceso a unos buenos sistemas de financiación, yo hago parte de la generación que puedo tener vivienda propia gracias al UPAC, nosotros queremos sustituir lo que equivale al UPAC con un muy buen sistema de leasing, de arrendamiento en donde al final del periodo entonces se haga simplemente el pago de un saldo y se dé entonces la titulación del predio. Yo creo que nosotros necesitamos que la gente a través del pago de su arriendo pueda ir amortizando el valor de su inmueble y tener la posibilidad de ser propietario. ¿Qué pensamos con el tema de los subsidios? Yo creo que si hay que seguir subsidiando una cuota, una parte de la vivienda, pero viviendas regaladas no, eso no es realista, eso además no es sostenible desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también cultural es una equivocación hacerle creer a la gente que acá todo es regalado, nada se puede regalado, lo que sí tiene que ser una obligación del Estado es generar condiciones para que todos los colombianos tengan acceso al empeleo o al emprendimiento. Nuestro gobierno se va a concentrar en darle la oportunidad a la gente de ser emprendedora, yo voy a desarrollar programas de capacitación, por ejemplo, para las mujeres que son cabeza de familia, para las mujeres que son madres comunitarias y enseñarles cómo ser empresarios. La gente, por ejemplo, que está en la informalidad, los vendedores ambulantes, tenemos que capacitarlos, enseñarlos a agruparse a través de cooperativas y que puedan tener realmente la posibilidad de tener su vivienda con planes muy económicos a través del pago de un arriendo. Marta Lucía, muchas gracias por recibirnos en su casa, muy amable. Un mayor gusto, mil gracias por la visita. Marta Lucía, muchas gracias.